Tápate los ojos para ver el siguiente anuncio. Ahora intenta dar clic en el recuadro de saltar anuncio. No es tan fácil, ¿verdad? Gracias al plan Vive Digital, más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual podrán acceder y usar Internet. El Ministerio TIC presenta Convertic, un proyecto a través del cual se brindará un software lector de pantalla que transforma la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en sonido, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan incluirse a la sociedad gracias al uso de herramientas tecnológicas y el Internet. Descárgalo en tu colegio, Café Internet, punto de servicio, universidad y empresa, gratis, a partir del 27 de enero del 2014 en www.vivedigital.gov.co. Esto es Tecnología para Ver. ¡Gracias! ¡Gracias!